Hola, Mister. Aquí Víctor Martí, CV Radio en directo. El partido de la primera vuelta fue el primer partido que perdió el equipo, su equipo. El Valencia, usted no pudo estar en el banquillo, si no recuerdo mal, por la sanción de Cornillada, del campo del español. Y además fue un partido bastante, bastante duro. Los jugadores también hablaban de la dureza que habían empleado los jugadores del Getafe. En el vestuario hay cierto ambiente de revancha en ese aspecto. ¿Se le está esperando en ese sentido un poco al Getafe? No, cada partido es diferente. Es obvio que en aquel partido no tenemos un muy buen recuerdo, yo diría bastante malo. Fue la primera derrota en competición, el partido fue bronco, muy áspero. El terreno de juego creo que no estaba en las condiciones mejores para un gran espectáculo, pero eso es pasado. Ahora es un partido diferente, jugamos contra un rival que está haciendo muy buena temporada, incómodo, difícil. Y lo que queremos es ganar, ganar para, si no asegurar, puesto Champions, pues prácticamente dejarlo ya muy, muy, muy cerca. Y bueno, también pues meter goles. Tenemos que recordar que el Getafe me parece que es uno de los tres equipos a los que, de toda la competición a los que no hemos metido gol. Y vamos a intentar, pues ante nuestra afición, brindar un buen trabajo, ser competitivos, lograr una victoria que, repito, nos acerque prácticamente a la Champions. Aquí el Ministerio de Agriberoño, en directo para Radio Sport Deportes con Julinsa. Quería preguntarle precisamente por eso, por la clasificación casi matemática para Liga de Campeones. Se puede sellar esta semana, tiene dos oportunidades para poder hacerlo lo antes posible. La primera este miércoles. Quería preguntarle si nota el ambiente distinto dentro del vestuario también a este respecto. Y también si se prepara el partido de manera distinta, calmando un poco más la euforia o se prepara el partido de manera igual que cualquier otro. Gracias. Preparamos el partido igual que cualquier otro. Siempre con el ánimo de jugar un buen partido, de ser competitivos y de ganarlo. No hay diferencia. Siempre jugar en Mestalla para nosotros es un valor añadido. Intentaremos brindar, como dije anteriormente, un buen espectáculo. Que la afición se sienta a gusto con nosotros. Tenemos un compromiso y una responsabilidad ante ellos. Les pedimos su apoyo como siempre hicieron durante esta temporada. Lo más cercano fue los minutos finales del último partido, donde la grada nos apoyó sin dejarse, bueno, dándonos todo. Nos sirvió para ganar. Y vamos a ver si somos capaces de un partido más lograr otra victoria importante, decisiva. Muy trascendente y complicada, porque repito que el rival es un rival muy incómodo, que ha logrado muy buenos resultados. Fue capaz de empatar en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, campos muy difíciles. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que intentar buscar nuestro máximo rendimiento para lograr esta victoria. Hola, Marcelino, aquí Chema, en directo para Radio Marca Valencia. No estuviste abajo en el banquillo, pero lo pudiste ver, ¿no? El comportamiento, sobre todo, de algún jugador en concreto del Getafe en aquel partido. Yo quiero preguntarte qué opinas como profesional, que llevas tantos años en el fútbol, de ese tipo de comportamientos en el campo, en el terreno de juego. ¿Qué persiguen? ¿A quién beneficia eso? Y tu opinión en general. Yo creo que cada equipo y cada futbolista busca sus recursos para competir y ganar. No nos corresponde a nosotros hacer valoraciones y si algunas de sus actuaciones en el terreno de juego son antideportivas, pues para eso está el árbitro, para aplicar el reglamento oportuno. Máximo respeto a la forma de afrontar cada partido y de jugarlo de cada uno de los jugadores y cada idea futbolística que cada equipo ponga en práctica.